Pasando el terreno denominado Los Dos Ríos y esta presa de época colonial, podemos ver la otra parte de Papalotla, la parte prehispánica del otro lado del río. Por razones de comunicación, infraestructura, porque pues no existía un puente, nunca ha existido un puente en el río Papalotla, la ciudad de Papalotla se formó del lado de donde salía el segundo río. Y esta parte, la parte que ahora pertenece a Tepetlaustoc y a Chigautla, era la otra parte de la ciudad de Papalotla.